5 vs 1, ala, a ver en que estamos, menos mal, este de en la pagina morada, esto esta re turbio Digo anaranjada, le pedimos a Garnet que tenga una cita rápida con 5 chicas, debe elegir una en función de su atuendo y personalidad Ok Primero, zapatos Convencamos que ya no solamente acá son los zapatos, sino en la forma en la que están paradas Mira, ella tiene como los pies como que para adentro, ella los tiene como que muy rectos, así De momento, si te dijera ahora mismo, Miguelito, digamos que te llamas Miguelito Tienes que elegir una de las 5 chicas, ahora ya después veremos uno de hombres, ya para las 3 chicas que me ven Tienes que elegir una de las 5 chicas ahora Aquí en elegirias, del 1 al 5, encuesta de hecho, mientras que yo le voy diciendo Esta de aquí parece zapatos de señora, como digamos que puede ser o una de dos, o tiene gustos un poco anticumados O a estetics, este, o es una persona un poco más avanzada de edad Esta de aquí, no sé por qué, el jean que lo tenga como que muy suelto No sé, no, no, la 3 dice, la 3 tiene como los pies para, para adelante No sé por qué, la 5 y la, estoy entre la 5 y la 4 yo Pero es que las zapatillas de la 5 están piolas La verdad, me gustan Pero, no sé, yo creo que de momento Me quedo con la 5 Pero, me quedo como si fuera un objeto Toma la verga, ya escucho a los funadores ¿Qué? O sea, está ganando la 3, está ganando la 3 Vale, vale, vale Van, carajo O sea que, es un objeto Caíste, hermano, ¿no? Ya caí en la funa Oye, pues está ganando la 3, la 1, nadie eligió Porque los zapatos también están un poquito raros La 5 está segundo puesto con un 26% La primera está con 30% La, eh, esta de aquí, la número 2 Tiene un 21%, vale Bueno, muy bien Avanzamos entonces, ganando la 3 Muy bien Así que tenemos una amplia variedad de personalidades Me gusta mucho lo que veo Realmente me están tendiendo una trampa ahora para ir a algunas citas ciegas Número 1 ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Liz Liz, un placer conocerte, soy Garrett ¿Usas esos zapatos a diario o son zapatos de vestir? Sí, son zapatos que uso a diario A la verga, pero qué incómodo, ¿no? Normalmente los usaría para trabajar o salir de noche con mis amigas ¿Qué tan loco sería una noche de fiesta con las chicas? 10 tragos de tequila, mínimo 10 tragos de tequila, bien, ah, perderé el conocimiento si salgo con ellas, bueno saberlo Está bien, yo te cuidaré Oh, bien, música para mis oídos Número 2 ¿Cómo te llamas? Chloe Muy bien, esos son donks, ¿no? Los de la izquierda son donks, estos son Air Force One La mierda, bueno, yo no les hago a las zapatillas, la verdad Bien, ¿te consideras una persona a la moda? Soy más el tipo de persona de estilo urbano cómodo Bien, ¿así que eres activa en Depop? No No Bien, concursante número 3, la chica de los donks Sí, hola Chica donk, ¿cómo te llamas? Soy Jackie ¿Tú sí debes ser una chica de E-pop? Lamentablemente no Oh, vamos, no estoy acertando en nada hoy Bien, entonces, ¿cómo consideras que es tu estilo? Me interesa mucho el estilo de vida japonés llamado wabi-sabi Que consiste en apreciar lo imperfecto Oh, eso es hermoso, me emociona aprender un poco más sobre eso Número 4 ¿Estás escondiendo tus zapatos? ¿Eso es por una buena o mala razón? ¿Sabes? Pucha, está manchadito su zapato, es que es blanco, bueno, se la mancha al toque Es que no juzguemos a la primera, esta no es la parte principal del atuendo, ¿sí? ¿De dónde eres y de dónde sacas tú? Están sucios Qué asco, dice uno, es el men que pisa caca y ni se limpia Gusto por la moda Bueno, soy de Toronto, lo que puede explicar por qué no he traído los mejores zapatos Me gusta mucho la moda, pero los zapatos no tanto Bien, ¿eres gran fan de Drake? Oh, no, 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 cariño Oh, no lo eres, bien, no sé qué pensar, yo soy un gran fan de Aubrey, eso es seguro Por último, tenemos un buen par de zapatos escondidos allí Soy Kaylee ¿Te gusta usar zapatos coloridos? En realidad, fueron un regalo No lo sabía elegido yo misma, pero me gusta mucho Entonces, ¿te vistes más neutral cuando se trata de los colores de la ropa en general o...? Me gustan los zapatos neutros, porque siento que los coloridos no van con todos los atuendos Bien Bueno, me gusta mucho lo que veo Ah, ¿tiene que eliminar ya a una? No, mami, bueno, sí, se va a la número uno, creo, ¿eh? Vaya La primera me asusta Los diez tragos de tequila Parece del tipo salvaje, pero ella marca la diferencia, ¿sabes? Muchas de los zapatos son similares Toronto esconde sus zapatos Bueno Voy a tener que dejar ir a Toronto No Pucha, se fue Se fue la cuatro Oh, no Hola No way Estás bromeando, Garry No, puto, qué huevón Soy Nikki, un placer Bueno, lo siento mucho Tú atuendo es genial Oh, no, tal vez, ¿cómo sé? Gracias ¿Mides como 1.95? 1.85 No mides 1.85 What the fuck, tan alto 1.85, claro que no 1.85, tú eres el bajito Bien, vean lo que pasa, se vuelven contra ti solo así, ¿verdad? Te dicen todo lo que quieres escuchar y luego van contra ti Está bien Me voy Hola, verga Es verdad, venga, malta, huevón Qué verga Nos vemos pronto Nos vemos pronto, ojalá Mi corazón ya está roto en este momento Pero tampoco sé quién más está allí detrás No puedo apegarme mucho con una Uy, pantalones, pantalones Pantalones Me gusta lo que veo Pantalón Uy, el pantalón de ella me gusta, ¿eh? Los zapatos si vuelvan, están hechos mierda Pero el pantalón te apiola Mucha moda urbana No sé por qué Los tan rasgados No me parece Bien imbécil Van a preguntar, ¿no? ¿Qué rango eres en balo? Que le pregunte Número 1 A ver, este pantalón está desaliñado No sé, está medio raro Este pantalón está piola Pero está demasiado rasgado De momento me gusta más el primer Y esto Bueno, el pantalón este combina mucho con sus zapatillas Yo creo que sigue ganando la número 5 Que va en la 4 ¿Verdas usando eso? Estamos en California No sé cómo puedes Así es como mantienes tu cuerpo Luciendo genial Simplemente sudas todo el día La verdad es que el número 1 Está bien los pantalón Entonces, cuando dices que me cuidarás ¿Qué significa eso? Bueno, te colocaré de lado Para que no vomites sobre ti Después de una noche de copas Y te prepararé un poco de sopa Sopa Y me pondrás de lado Para vomitar en el suelo En lugar de la cama Colocaría un bote de basura Para no tener que limpiarlo Y lo sacarías luego Ah, así que lo saco yo por la mañana Perfecto Sí, en la mañana Sí, está bien Bueno, parece una bolsa Dices Sí, para mí está bien chévere Pasando a la número 2 Sé honesta cuando te haga esta pregunta Bien ¿A cuántos chicos has terminado ignorando? Puede que demasiados para contar Demasiados para contar Sí, pero puede que no te lo haga a ti Puede que no me lo haga Pareces un buen chico hasta ahora Bien, me quedo con eso Me gusta todo el tema de la caridad Vaya, me interesa bastante ahora Su madre con su corazón Corta aquí Manda esos pedazos a la caridad ¿Cómo es tu relación con tu papá? Con mi papá ¿Qué tenía que ver? Bueno Soy una niña de papá Es mi mejor amigo ¿Una niña de papá? Sí Número 3 No esperaba esos pantalones Que sea niña de papá Supongo que es bueno Se ven muy bien Me gustan Te sientan bien ¿Qué tipo de pantalones son? Son de pana En realidad es un overhaul ¿Oh, entonces una sola pieza? Sí ¿Por qué crees que estás soltera en este? Son las peores ¿Por qué? De momento Realmente Mano, eso es una red flag O sea, que se ve bien con su papá ¿Es red flag? ¿Por qué? ¿Por qué? No he conocido al indicado Vaya, así que estás buscando al indicado Es decir, a medida que envejeces No tienes opción Número 4 Cuéntame un poco sobre ti ¿Qué quieres que la gente piense Cuando vean tu atuendo? Siempre digo que me he visto muy casual Quiero verme bien Y quiero sentirme cómoda Quiero ser aceptada En cualquier parte ¿De dónde dijiste que eras? De Kansas City ¿Y la gente en Kansas City Suele vestirse así? Cuando voy a casa Definitivamente recibo algunas miradas Algunas veces con desaprobación A ver, yo acá le vendería O a la 2 o a la 3 Pero es que la 1 Está piola en su pantalón Y ella también Combina piola Hasta el momento Por desgracia La número 1 Aún me asusta un poco La bebida Ella sabe que voy a vomitar Así que estaremos bebiendo mucho Y estoy tratando de superar eso Estoy tratando de hacerlo Correcto por mí mismo No Regi Hola Hola Soy Liz Un gusto conocerte Soy Garret Hola verga ¿Cuánto miden las pestañas? Un placer conocerte Lamento que no podamos ir al club Está bien Bien Eres muy hermosa Y estás muy bien vestida Gracias Tú eres muy lindo también Gracias Y este Soy yo fallando de nuevo Damas y caballeros Adiós 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 La cagó Solamente voy a decir Que ya La cagó dos veces Blusa A ver A ver A ver A ver A ver Blusa Con razón Lleva el pantalón Así con un overol Bueno Me sigue gustando Cómo se viste ella La verdad Sí Pues yo Empecé a imaginar Es que el overol No sé Nunca me gustó Y ella Me siento que está muy simple Su Además Además las zapatillas No van Un poco más De sus personalidades Bien Número uno ¿Cuáles son tus señales De alerta en los hombres Para asegurarme De no caer En ellas Debes ser gracioso Yo soy muy sarcástica Y siento que la gente Lo toma como algo Muy cruel a veces Debes entender mi humor ¿Me harías llorar en una cita? Probablemente Amo a las mujeres tóxicas Eso es lo mío Así que número dos El overol Me encanta Sí Gracias Creo que se ve genial Amo el marrón Si pudieras elegir Algo sobre el chico De tus sueños Lo que más te importe Qué sería Y por qué Simplemente que tenga Una mente abierta Y esté dispuesto A probar cosas nuevas ¿Qué tipo de cosas Crees que podrías enseñarme? Comida nueva Música nueva Me gusta mucho La comida india En este momento Y también La mediterránea Y etíope Oh, muy bien La última Me encanta el blazer Gracias Es como si gritar La verdad es que tiene mucho estilo Mira, se le ve la cara acá No puede agacharse así Estoy aquí para hacer dinero Y para hacer lo mío Apártate de mi camino Te escupiré Me encanta Sí, claro Entonces, ¿cómo sería Nuestra primera cita? Podríamos comprar comida Tailandesa para llevar Y tener un picnic Al atardecer Junto al océano Podríamos jugar Un juego de cartas O algo así Algo muy relajado Pero con mucho tiempo De calidad Concuerdo con eso Entonces, ¿te consideras Una chica de naturaleza O de playa? Me consideraría Más una chica de montaña Si fuéramos A una caminata Me cayera Y me lastimara el tobillo ¿Podrías llevarme Un lugar seguro? Oh, sí Haría una carga De bombero Sobre mi hombro Una carga de bombero Vaya, tenemos Una chica fuerte aquí Me gusta Eliminación final ¿Cómo final? Es la última Garra debe coger Una chica Con la que tendrá Una segunda cita ¿Cómo? Pensé que ya ¡Ah, no! Es tan difícil Porque me agradan todas Todas tienen atuendos geniales Y ya me he arrepentido Dos veces Así que no me hace sentir mejor Que pueda estropearlo de nuevo Entonces, por desgracia La número dos La del medio Será la primera Que dejaré ir hoy No No puedo volver a mirar No puedo volver a hacerlo No puedo Hola, sí Otro error ¿En serio? Soy Garret Jackie Un placer conocerte Lamento mucho Haberte dejado ir Esta vez cruela Luces genial Ojalá nos veamos luego Y puedas enseñarme Un poco más de esa comida Y algo de música Bien, gracias La última persona A la que dejaré ir Es... Redoble de tambores Por favor ¿Tienen alguna batería aquí? Desafortunadamente Dejaré ir A la chica número uno Bueno Ah, vamos A ver Quiero ver Yo también hubiera sido lo mismo Vamos a ver Vamos, están bromeando Lo siento mucho Está bien Amo el sombrero de pescador Estabas escondiéndolo allí abajo Un placer conocerte Sí Buena suerte en el futuro Gracias Y deja de ser tan tóxica Lo intentaré Estoy sudando Vaya, es terrible Igualmente No quiero hacerlo más Revelación final Era un bro Hola Hola Soy Garrett Kaylee, gusten conocerte Encantada de conocerte también Me parece mucho más mayor que él Me alegra verte al fin Ah, igualmente Amo tu atuendo Gracias, gracias Amo las cadenas Me parece mucho más mayor Escribo a mí misma Muy casual Tu ropa se ve bien Zapatos limpios Te ves muy cómodo Y sé que te sientes cómodo Con lo que estás usando Totalmente Sí, esa es la vibra Que buscaba transmitir Lo captó perfectamente Ya pensamos en sincronía Así que hoy intercambiaremos Instagram Sí De seguro Sí No doy mi número Hasta la segunda cita Eso es ¿Qué? No quiero que un montón De chicos lo tengan ¿Un montón de chicos? ¿A cuántas citas vas? No tantas ¿Me entiendes? Si solo vamos a una cita No quiero que lo tengas Bueno, no lo sé Creo que la pillé resbalando Supongo que ya veremos Para pan pan Para pan pan Bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, chavales La verdad Creo que Las más lindas Se fueron al principio La dos Y después Bueno Está bien Esa cara Dice ¡Otro paymano! Nada, quiero ver uno Pero de al revés Así como que ahora De chicas Vamos a ver Funa Porque Cinco hombres, una mujer ¡Quince! Acá hay quince hombres compiten No, pero compiten no, quiero así como que vayan subiendo el coso ¿Cómo compiten por una mujer? Cita a ciegas Cita a ciegas con cinco chicos Basándose en su look Ahí está ¡Ah, no! Pero es lo mismo Es un main este Tyler Ah, que está, que está, que está, que está Este es de chicas Chicas Mira, es aciética ¿Cómo tiene rasgo aciética? Pedieron unos cojas Primero tabas Ay, la mierda Una Jordan Una taba de Motociclista Taba de bailarín Por sus zapatos Y el concursante número dos Me gustan mucho esos zapatos A ver, chicas Chicas ¿Qué zapatillas agarrarían? Pondría esos zapatos Uno Te imaginas que uno vaya con zapatos de payas Eso sería la cagada También El concursante número cuatro Esos son muy bonitos Tengo curiosidad por saber Qué es lo que acompaña al resto No puedo decir mucho Solo así Entonces ¿Qué tipo de música les gusta a todos? Mis géneros favoritos son quizás el rap Como el nuevo álbum de Kanye El de Donda También escucho pop Como Ariana Grande Entre otros géneros Soy productor Hago música de diferentes géneros Desde reggae hasta el hip hop Y la música house Soy aficionado al RRM Ese es el que editó para la remix El productor Pero también me gusta mucho la música alternativa Escucho rock indie Mis favoritos son Escucha rock indie That girl Una banda llamada Maxfield También música de Frank Sinatra Dean Martin Y Bobby Darin Diría que el grupo favorito Los Rolling Stones Y el artista favorito Otis Reading Me gusta Thundercats Y Prince 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 es obviamente El mejor músico de todos los tiempos Se me juega a básqueto Pero Está medio raro Medias azules Así que no diré nada más Bien bien Déjame recordar Déjame repasar Voy a tener que Eliminar Muy tristemente Al concursante número uno No El Gil Una, dos, tres, cuatro, cinco No, verde Ahora son una, dos, tres, cuatro, cinco Son seis ahora No son cinco Número uno sal por favor Se va El más papi Hola Pucha, el Graf Lo eliminaron Lo siento, sin embargo Tu ropa es increíble El tuyo también Me encanta ¿Qué sucedió en tu rostro? Oh, solo está inspirado en Nelly Oh, oh, bien Bueno, está bien Miligueras Ya sabía que son tenías Sandalias Digo, short ¿Puedo mirar ahora? Uh, bien El concursante número cinco No es lo que esperaba en absoluto Ese men se va a ir Bueno, muestra que todo esto Que tu ropa es un Rolex Así te queda hasta el final No sé Yo solo esperaba que primero Llevara pantalones O Algo más atlético Este de acá está como muy No sé Muy formal Creo que de momento El que lleva más facha Es este men Si esto llega Ah, ¿es una camisa? Sin embargo Me gusta Me gustan mucho los colores Muy original El concursante número tres Es lo que esperaba Me gustaron sus elecciones musicales Así que Muy prometedor ¿Puedo hacerle una pregunta A todos ahora? Bien ¿A dónde iríamos En nuestra primera cita? ¿Y qué haríamos? Iríamos a dar un paseo en auto Probablemente en algún lugar Cerca de la costa Conseguir esa agradable Brisa vespertina del océano Te mostraría mi música Y tal vez cocinar algo Al terminar Pues bien A mí me gusta ir A miradores Y acantilados Y simplemente observar Las estrellas O simplemente relajarme En el auto Y luego hablar Para conocerte De verdad Bien Bien Pues yo Me considero Un gran romano Mejor conter Que le diga Mejor conter Un cabina Voy a llevarte a cenar Tal vez a un lugar Que no haya probado antes O a un lugar Que sé que es muy bueno Y luego tal vez ir a bailar ¿Qué tipo de bailearíamos? ¿Bailes de swing? ¿Bailes de salón? ¿Tú querías? Dice Yo le vendría acá A... ¿Cómo es? A solas De repente A mi departamento Entramos a mi cesta Y la siento En mi silla gamer Y luego Lo que procede Es que Le enseño tips De Lego Fortnite Para que sepa Bueno Para que también Se vaya informada ¿Puedo bailar un poco de salsa? Solo un poco La mierda No, no, no Es muy bueno Pero es lo que tengo Podemos trabajar en ello Probablemente Podemos trabajar No les gustó Te llevaría a dar un paseo A mi lugar favorito En la autopista Angels Crest Y... Probablemente Haríamos un picnic allí Y... Ah, un picnic Después un museo de arte ¿En qué nos llevarías A ese lugar? Una motocicleta Si te parece bien Nunca he estado En la parte trasera De una motocicleta Nunca es tarde Yo elegiría Un... Ese me... Lo llevo a jugar A un paciente Autocine Conduzco una camioneta Así que... Tengo muchas cosas Para autocine Colchón de aire Mantas Almohadas Picnic Todo eso preparado Preferiblemente Una película de terror Hanabato Yo lo haría ver Dragon Ball Mucha me cagaste Si te gustan Ese tipo de cosas Me encantan Estas películas Me cagó Un telo dice Yo la verdad es que te quiero cachar Te voy a mirar una serie Yo la verdad es que te llevaría a cachar De frente Puta madre Oh Solo tenía uno Bien Ah, tiene que eliminar a dos Acá Puta Tengo que repensar ahora Voy a eliminar al concursante Número dos No, se va el más guapo ¿Ves? Hola, soy Jess Otro crap Amigo, el mono está lleno de cramps Encantado de conocerte Lo siento ¿Está bien? ¿Cómo te llamas? No, soy Jess Sí, fueron las... Este man tiene mucho estilo La verdad Este man Me gusta cómo se viste Respuesta O me gusta él Sí Adiós Así que ahora va a ser el concursante Número dos ¿Bien? ¿Sí? No, se va de bailarín de salsa Hasta el pincho A ver Muchas Menos mal Siento Mi tío de... Al Mi tío de tener divorcio Hola, soy Joe Soy Jess Me gusta mucho Gracias Y sobre la moda Está re feliz porque lo eliminó Trabajo en una tienda de segunda ¿De verdad? Sí, allí trabajo Habría sido una pareja poderosa Me parece que la parte de arriba Este man Bueno, de los que quedan Este es el que tiene más facha No sé por qué Este me le queda raro Hace juego con los pantalones Se ve... Lo hace como que Le queda un poco más chiquito De lo que debería Que era, ¿no? O sea, se ve un poco nerd Aún así me gusta mucho el conjunto Este me sigue teniendo Un estilo muy característico ¿Sabes qué cosa? Le falta el bling bling Timo Timo Timo, tiene un estilo realmente genial Sí, me gusta la chaqueta de cuero Va con la moto Va con la música rock Todo tiene sentido ahora Sí ¿O nada sobre mí? Pues Parece muy cómodo Veo tal vez una especie de collar Eso me gusta ¿Dónde te ves en cinco años? Me voy a ir unos seis meses A Asia Voy a iniciar un proyecto empresarial En Filipinas con mi amigo Estamos desarrollando viviendas asequibles Para que casi todo el mundo Pueda ir de vacaciones Intento Uy, ¿sabes que la están floreando? No, a la hora que me haga el pincho A ser más accesible Que las personas Es la cara de que Bueno, he vuelto a eliminarnos Puedan visitar lugares hermosos ¡Oh! ¡Ah, ya! Es cara de allá, literalmente Pues sí, es súper dulce Me gusta eso Probablemente tatuando y viajando Al mismo tiempo Tatuando y a la vez viajando O sea, están en la moto Así con bache ¡Vuuu! ¡Tú muerdo, no te muerdo! Actualmente estoy en un entrenamiento de tatuaje Y no sé Espero eso me dé La oportunidad de viajar y trabajar al mismo tiempo ¿Qué te llevó a los tatuajes? ¿Y cuál fue tu primer tatuaje? Bueno, lo que me llevó a tatuar fue el arte en general Y he estado dibujando toda mi vida Tengo una licenciatura en Bellas Artes Simplemente pensé que era una forma de ganar dinero Y hacer lo que me gusta Y el primer tatuaje tenía 17 años Fue en Nueva York Porque me hice una calavera en el interior del bíceps Ahora mismo no tengo ningún tatuaje Pero quiero hacerme uno con el tiempo ¡Uh, le vas a sacar! ¡Graní, graní! Yo creo que soy bastante estacionario en comparación con lo que más Me gustaría abrir mi propio concesionario O empezar a vender autos personalmente Los autos son mi pasión ¿Cuál es tu auto soñado? ¡Uh, eso es difícil! Soy fanático de Mercedes Benz Trabajé para ellos durante unos 4 años Así que diría que tal vez un... SLS Goldwing Puta, van a eliminar a este huevón Creo que va a ganar él O sea, va a ganar el, este... ¿Cómo es? El Jordan ¿Qué le eliminarías ahora? Al 2 Al tatuador Creo que la primera persona que voy a eliminar es el concursante número 2 Ya sabía, así nomás me está bien estúpido para... Pero yo quiero vivir de tatuajes Hola, soy Jess Encantada Mauro, un placer conocerte Espera, ¿cómo? Mauro Mauro, encantada Mauro Gracias, y a mí la tuya Erección final Dame 30 segundos Dame 30 segundos Va a ganar, va a ganar el dinero Esto es difícil Va a ganar el dinero Siento que... Esto me va a ganar, lo veo Que me gusta la ropa de ellos dos Ya dijo, ya dijo, este... BMW No sé qué digo, pero algo de un carro Así que ahora tengo que pensar en las respuestas Voy a... Eliminar al concursante número 2 ¡No! Estoy muy triste ¡No! ¡La cagó! Bueno, a ver, convengamos que su facha está rara Pero es facha de excéntrico, ¿eh? Por ello... Todo bien Hola, soy Jess Es un placer, Jess Quinn ¿Queen? ¿Queen no es como reina? Nada Los alas de puta Todo fue... Muy difícil ¿Puedo voltear? Hola, soy Jess ¡A la verga! ¿Qué? No me imaginaba para nada su cara así Hola, ¿qué tal? Un gusto ¿Cuál es tu nombre? Terin Sinceramente estoy muy emocionado Por lo que estás haciendo en el futuro Con la moda sostenible Es algo genial Gracias, me gustó lo que ibas a hacer Tu plan... Amigo Que... Para cinco años Me gustó mucho Es espectacular Y creo que fue tu primera cita La que me atrapó Porque sonaba divertida ¿Qué? Eh... A ver ¿Para cuál fue el siguiente? Ah, creo que el más decente Fue este huevón Bueno, más decente Uy, ya Bueno, ya puedo decirlo No soy hombre Si me vale verga El más decente fue este huevón Creo Se vestía bien Y era facha O sea, tiene... Tiene muchos estilos también La verdad Yo he hecho los chipeos ¿Está bien? He hecho los chipeos No, soy Jess Sí, fueron las respuestas Sí Adiós Así que ahora va a ser el concurso Se le chorrea el helado Bueno Nobelero de vida La verdad es que sí Padre, escoge 20 chicos potenciales Para su hija ¿Qué mierda? Yendo a la hija 20 versus 1 Un padre escoge las citas de su hija ¿Confiarías en tu padre para escoger tus citas? Soy Sage Estudio Relaciones Internacionales En la Universidad de San Diego Y mi papá vino conmigo hoy Me llamo Clyde Y soy el líder de una ONG religiosa Papá, ¿qué estarás evaluando hoy? Personalidad Deseos Intereses Todo lo importante Altura Tal vez Mide un metro ochenta Probablemente Me gusta Incluir a todos Así que excluir a alguien Solo por su apariencia No, no me gusta Primera ronda Elegir Padre versus hija Así que eso se siente Sin ser el papá Padre conocerá 20 chicos Y señalará a la derecha Para pasarlos a la siguiente ronda O a la izquierda O a la izquierda Para eliminarlos Pero no sabe que Sage Hizo lo mismo Ah, chucha O sea que la chica Ya hizo esto antes Y a ver si los papás Supongo que buscarán Uno que aprobarán los dos Paz Ese es el real Smash or Paz Pero para su hija ¿Puedo abrazarte? Sí, por supuesto Más cabón Dile que se vaya De frente a la mierda ¿Puedo abrazarte? Se vaya a la mierda Putes No mames Ya no sé papá Ok, ok, ok Le dio Le dio Smash ¿Puedo abrazarte? Es por la altura La verga Pobre hija ¿Puedo abrazarte? Ah, madre Claro Por supuesto Muy bien Tú eliges Gracias A la izquierda Es su derecha No se ha molido Tú también Tú igual Tú también Sí, tú igual No sé qué ve igual En los Sí, pasa ¡Uy, what the fuck! ¡Un BTS! Es policía Muy bien A la izquierda Muy bien Sí, ve a la izquierda Pasa por aquí Elecciones del padre Elecciones de Sage ¡A la mierda! ¡Uy, la seis! ¡No mueves, es la seis! ¿Fue muy duro? Creo que no Incómodo No Todos merecen ser vistos y amados Y les hice Fue horrible Papá juzgará a los chicos Según su apretón de manos Y presentación ¡Oh! ¡Aquí tiene! Gracias, buena idea Es un placer, señor ¿Cómo te llamas? Me llamo Carter ¿Y usted? Carter, soy Clyde Se parece a Steve Martin ¡Oh! Muy bien Gracias Están tardando mucho Lo siento Ve a la derecha Hola, soy Justin Justin Sí Soy Ryan, un placer Ryan, por aquí Hola, soy Al Al ¿Cómo estás, señor? Soy William ¿Y usted? Hola, me llamo Clyde Es un placer Igualmente Para allá Un placer, soy Kate Más raro Yo, bueno, no sé Capaz el mensaje Se le faltea un poco Es un gusto Igualmente Yo, quizás lo es así, güey ¿Cómo te llamas? Soy Clyde Sí, por aquí Yo lo mandaría a la mierda A la mitad, probablemente Dailantia, como el país Me encanta Gracias Bien Pasa ¿Puedo abrazarte? Sí, claro Lo siento Rufus Rufus Sí Por aquí Soy Zach Es un placer Zach Por aquí Soy Nika Nika ¿Puedo abrazarte? Por favor No, puedo decirte Buenos abrazos Soy Melvin Tiene una hermosa sonrisa Hola, mira Con la chica Con la chica No, como Nika Era Nika ¿Cómo se llama Nika? Nika La verdad O pasarte a la derecha Soy Arthur Arthur ¿Me das un abrazo? Sí Uy, se le gustaba Uy, se le gustaba a la chica Tiene esos hoyuelos, gente Se molestó Por allá Arthur me parecía lindo Amé sus zapatos Y su acento Mira, la voz que le ponen No sé de dónde La escuchaban Mi nombre es Jeter ¿Jeter? Es de voz de doblaje, creo Sí Clive Clive A la derecha Hola, soy Ricky Ricky, sí A la derecha Ah, es de Samuel Sí, sí, sí Es de Ricky Morty Es de Samuel Me dio algunas señales Como Hay algunos buenos ahí Lo intenté Pero no estoy muy seguro Mi papá Sabe cuál es mi tipo Pensé que lo haría bien, claro Y luego Realmente quedé Sorprendida Tercera ronda Entrevista Hola, de nuevo Tu nombre era Kate Soy Ryan Ryan Zack Muy bien, Zack Háblame de ti Vivo en Nueva York Estudio industria musical Soy músico Y también videógrafo En mi tiempo libre Hago artes marciales Voy a empezar a estudiar Química en la universidad Estoy estudiando Para ser paramédico Pero mi meta A largo plazo Es ser bombero Así me veo en cinco años Estudio finanzas En la universidad de Maryland Trabajo como consultor Actualmente Y Solo porque estudias en Maryland Ve a la derecha ¿Estudias en Maryland, señor? Claro que lo soy Así es Increíble Claro que lo soy ¿Por qué lo hice? Lo siento Creo que fue mi instinto Me llamo William Estudio en la universidad De Maryland También Buen intento Es cierto ¿En serio? Así es ¿En College Park? ¿En qué campus? ¿En College Park? ¿Dónde vives? Dale Hall Muy bien ¿Susge? ¿Verdad? Sí, sí A la derecha No lo pensé Lo siento, hija Lo siento Podría decirse Que soy bueno jugando golf Si quiere jugar algún día Necesito un compañero Así que No sé jugar golf Pero Puedo enseñarle Háblame de tu familia Mi madre es de la India Solíamos ir de visita Todos los años Con ella La admiro Por muchas razones Mi padre es doctor Aprecio mucho Mi relación con él Ahora que estoy aquí Dime algo De tu vida romántica Nunca me ha gustado Iniciar ningún tipo De relación Si no me siento preparado Para hacerlo Ahora sí Me siento preparado Para una ¿Por qué estás En este episodio? Vine aquí Porque quiero enamorarme Y conocer un buen papá ¿Un buen papá? ¿Y creo que lo logré? Seré honesto Empecé un negocio Hace poco Y quiero que más gente Empiece a conocer Mi rostro Entiendo Sí Es mejor decir La verdad de siempre Se me ha ido por publicidad Nomás Muy bien ¿Puedo abrazarte? Por supuesto Se le cae el pantalón ¿Qué? Un placer conocerlo Buen chico Buen chico ¿Puedo abrazarte? Sí Gracias Los chicos Háblenme sobre su vida espiritual O fe ¿Y cuál es su opinión Acerca de la crisis fronteriza Entre Rusia La mierda Y Ucrania ¿Cuánto tiene en su mano? Vaya Dos preguntas ¿Están listos? Tú Luego de ir al gimnasio Me gusta meditar Y hacer yoga No tengo una gran vida espiritual Creo que tengo la mente Bastante abierta Pero el cristianismo Es lo que me ha hecho entender Quién es Dios Me criaron en el budismo Pero casi todos mis amigos Son cristianos Así que soy muy abierto Crecí hindú Pero crecí en un país musulmán Así que sé mucho del islam Y otras religiones Me parece importante conocerlas Toda mi familia es cristiana Yo también soy cristiano Pregunta dos No me gusta la presencia de Rusia en Ucrania Sé que empezó por Crimea ¿No? Y creo que deberían dejarlos en paz Rusia ya es grande Sé que Rusia está intentando adentrarse a Ucrania Y decir que la gente ahí habla ruso Para atacar Y creo que eso causaría un problema en Europa Si mal no recuerdo Rusia quiere invadir Ucrania Yo no sé mucho del tema Pero me encantaría que me explicara No conozco mucho del tema Debería investigar más No conozco el tema No sé tanto como para Ah, este episodio fue filmado en enero de 2002 Antes de la invasión de Rusia a Ucrania Ah, va a ir Sí, porque no mames Si no, la respuesta sería muy clara Como para opinar Así que no responderé No quiero decirle cualquier cosa Lo siento Por allá A la derecha Por aquí A la derecha A la derecha Gracias De a la derecha Tú a la derecha Por aquí Muy bien Ahora sí ¿Cree que uno de estos chicos le gustará a su hija? El padre debe elegir a un finalista para su hija ¿Un finalista no más? Sí Muy bien Hola, ¿cómo te fue? Bueno, creo que me dejé llevar ¿Qué? Tenía demasiadas preguntas Está bien O hacer Cuando hablo sobre la vida Y las citas No puedo evitar pensar que El tipo de chico que eliges Se parecerá a tu futuro esposo Esto no se trata de matrimonio De acuerdo Sí Pero La dirección con la que empiezas Será la misma con la que continuarás Así que deberías salir con personas con potencial Creo que te gustará esta persona Creo que lo encontrarás a puesto Muy bien Es posible que tengan una conexión a nivel espiritual De acuerdo Y hay una sorpresa Algo extra Genial Esperaré a que él mismo te lo diga Oh, suena excelente Bien ¿Cuál será la sorpresa? Ahí es su papá Su propio papá ¡Oh! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cuál es tu nombre? Me llamo Will Hola Will Es un placer Igualmente ¿Cuál es la sorpresa? Asumo que estudio en la Universidad de Maryland No lo sé Oh, entiendo Sí Sí Igual que tú No, mi papá es de Maryland Con razón Pero he ido a Maryland ¿A dónde? No recuerdo Tenía doce Comí muchos cangrejos Te enseñaré Sí, gracias Pero en vacaciones iré a Nueva York Nos vemos allá Bien Sí, suena bien Gracias Fue un placer Igualmente ¿Me das tu número? Sí Déjame escribirlo Estoy sorprendida Es más bajo que yo Pero entendí lo de Maryland Y tiene ojos hermosos Ya veremos ¿Crees que tu padre eligió a alguien con quien le gustaría pasar el rato? Probablemente Siento que se llevó bien con todos Pasé un rato con los chicos y me encantaría conocerlos mejor porque todos son increíbles y creativos y conocer personas y escuchar sus historias es la mejor parte de la vida Amo a mi papá Hace que todos se sientan queridos ¿Le darás una oportunidad a su elección? Sí, claro Tiene mi número Depende de él Se nota que es un buen chico Ya veremos Estoy abierta a salir con él No creo Sí Madre Elige a 20 chicos Oye, pero en mamá es más complicado, creo, ¿ah? En madre Los tres Cielos Sí ¿Cómo los tres? ¿Más incómoda esa mierda? ¿Pinto? ¿No te molesta? Es mejor Que los deje bailar solos Bien Uno, dos, tres, cuatro, cinco Madre, elige por su hijo Confía en tu mamá para elegir, si era para ti Vamos a ver, vamos a ver si estaban de acuerdo con la mamá o no ¿Cómo se sienten hoy? Emocionado y también algo nervioso Yo no estoy nerviosa para nada Me llamo Brian Tengo veinticinco Soy fotógrafo y vivo en Los Ángeles Ella es mi mamá Soy Cindy El chico después seguro Hola, vengo por tu papá V Señor, ¿qué tal? ¿Usted sí quiere salir conmigo? No, no estoy ganando guiso Cindy Tengo un salón de belleza Y estoy muy feliz de estar aquí hoy Espero escoger una chica que le guste a Brian Cindy En qué aspectos de las chicas te fijarás hoy Primero, amabilidad Que sea buena Muy optimista En la vida Y que sea hermosa por dentro y por fuera Confío en ella, sí Ahí Es más Es más Adelante Eres tan linda Todas son hermosas Para qué No entiendo ¿Qué le dio? Ah, qué Le dio un pass Mi mamá eligió a casi todas Creo que no sabe cómo funciona el juego No podía eliminar a ninguna Fue muy gracioso Gracias Simón, qué falta también que te ponen Que te ponen así de primera Adiós 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 Amigo, la señora votó todas las gorditas, eh. Cindy, eliminaste... muy pocas. Las adoro a todas. Hola. ¿Tengo que escoger solamente a una al final? Sí, buena suerte. Sí, de verdad. O sea, sí se recomentaron a todo, güey. Ahora que la chica pasará con B-A-Y-A para que su mamá los evalúe. Más incómoda esta mierda. Muy bien, ¿listas? Sí, vamos a posar así. De acuerdo. Cindy, ¿qué opinas? La pose será muy linda. ¿Linda? Ven aquí. De acuerdo. Ahora, ¿podemos tocarnos? ¿Podemos? Bien, de acuerdo. Estoy nerviosa. ¿Puedes abrazarme de lado? ¿De lado? Sí. Con ambos brazos. Espera. Así. Así. Deberíamos salir naturales y saludar. ¿Qué opinas? Me gusta. La cara del men. Gracias. Quiero saber si podría sostenerte como en el Titanic. Mira hacia arriba. Estuvo genial. ¿Te molestaría cargarme en tu espalda? Para nada. Genial. Qué lindos. No mames. No mames. ¿Por qué? Vamos a brindar. De acuerdo. Salud. Ellos hacen buena pareja. Para bromas. Ellos sí hacen buena pareja. Yo creo que va a ganar ella. Uno y dos. Oh. Un, dos, tres. Ah. Ella es como... A veces creo que es demasiado optimista ya. No, tú no. Mucho. Mucho ya. Estoy listo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vaya. Pensaba saltarnos varias partes y que mejor te arrodillaras. ¿Cómo negarme? Ah, huevo. Oh, santo cielo. Sí. Tres, dos, uno. Genial. Así. Tal vez podríamos posar como superhéroes. Tú serás la principal. De acuerdo. Yo el ayudante. Perfecto. No. Muy bien, Cindy. Hice un gran esfuerzo. Hola. Soy Charlotte. Un placer. Fabiola. Me llamo Kirsten. Estoy muy nerviosa. Es amigable. Tranquila. ¿Cómo están? Bien, gracias. Pregúntale. Cuéntame un poco sobre ti. Me llamo Xenia. Nací en Rusia, pero me mudé a Austria y ahora vivo aquí en Estados Unidos. Soy de Washington y me encanta salir al aire libre. Estudio Ingeniería Mecánica en la Universidad Estatal de California y me encanta el arte. Hice estos zapatos, los pinté yo misma. Pacha. Es el logo de la fraternidad a la que formo parte. Sí. También soy presidenta del club de modas de mi facultad. Vaya, eso es genial. Soy muy atlética. Me gusta hacer ejercicio. Se te nota. Gracias. Paz. Soy creativa, amo pintar y el arte en general. También toco guitarra y amo los deportes. ¿Qué deporte te gusta más? Baloncesto. Sí. ¿A quién le vas? Uf, es difícil. Solo hay una respuesta correcta. ¿En serio? Sí. Le voy a los barrios. Sí, muy bien. Genial. Háblame de tu ciudad. Nací y vivo en San José. ¿Son vietnamitas? Sí, eso me han dicho. En San José hay muchas familias vietnamitas. Tengo un par de familiares que viven en San José. Es muy lindo. Se parece a Bon Mata. ¿Eres vietnamita? Vaya. Me encanta. La música, los festivales y los conciertos. ¿Cuál fue el último? Fui a Coachela hace poco. Yo también fui. Genial. ¿Cuál fin de semana? Ambos. ¿Fuiste ambos? Sí, estaba trabajando. ¿En serio? ¿Qué harás luego de graduarte? ¿Te gustaría seguir con el diseño? Cuando me gradué... Oh, quiere que te mantengan. Básicamente esa pregunta. Me dedicaré a la ingeniería de paneles solares. Y cuando tenga suficiente experiencia, me dedicaré a diseñar mis productos. También tendré una línea de ropa propia. Ese es el plan. Eres ambiciosa. Sí, soy emprendedora. Sí. Tienes mente de negociante. ¿Has tenido más relaciones en el pasado? Solo he tenido dos relaciones serias. Una de ellas fue con una mujer en... Acaba de meter en el mayor, mayor paz de su vida, creo. Porque cómo le cambié la cara, güey. En realidad terminé con ella hace unos pocos meses. Ninguna de las dos tenía la estabilidad mental necesaria para estar en una relación. Ahora estamos mejor. Vamos a tu cielo. ¿Están incómodos? No. No. Gracias por contarnos. Me alegra mucho que me hayas contado algo tan personal. Ajá. Aprecio tu honestidad. Eso es muy importante. Muchas gracias. Soy muy honesta. Sí, bueno. Chao. Bye, bye. Mejor. Bye, bye. ¿Estás lista para salir? Ah, pensé que... Pensé que le dijeron a Machi Gatleta para irte. ¿Con quién? En general. En general. En general. No justo ahora. Lo siento. La tía quiere irse a la mierda ya porque si se le haría el pinche todo. Parece que está un menojado directo. Supongo que si encuentro a alguien que valga la pena y todo fluye con esta persona, estaría muy bien. Sí, lo haría. Gracias por allá. Ey, me gustaba. ¿Le gustaba? Sí. Sí. Era a la derecha. Era a la derecha. Se huevió. O sea, quitó. ¿Qué? Quité mi chipeo porque se huevió nomás. Gracias. Hacia allá. Gracias, fue un placer. Igualmente. Ah, no, ahí a mi chipeo. Gracias. Pasamos. ¿Derecha o izquierda? Lo volví a olvidar, lo siento. Pasé. Pasé. Gracias. Muy bien. Gracias. Gracias, fue un placer. Creo que... Creo que la última fue la más linda. Terminamos. ¿Qué tal? Creo que es la más linda. ¿Todo bien? Sí. ¿Estás bien, Brian? Estuvo bien. Bueno, no entendí, ¿pasaron todas? O sea, ya quedan... Solamente... Ya quedan... ¿Cuántas? Una, dos, tres, seis, nueve. No mames. A ver, yo la chipeo con ella... Pero... ¿Hay algo que quieras decirles a las chicas antes de anunciar tu decisión? Todas son hermosas. Y si no las elegí, no significa que no me gusten. Todas me encantaron, pero debo escoger a una. Mi corazón. Voy con Charlotte. Voy con Charlotte. Prendíse la nombre, yo no sé quién será. O sea, ella es muy linda. Ella también. Y ella también, no sé, todos, obviamente. Pero creo que... Estoy metiendo mucho. El top... El top tres. Ay, ay, ay. Novelero. ¿Qué tal? Bien. ¿Qué mierda? Estoy tan arriola que sin huevada le doy... Alaseño, dice. Con todo e hijo. Oye, muchas gracias, Soca Demon, por tu sub. Arriola encima. Ah, madre. No lea, dice. No lea, dice. Me hizo gracia. ¿Quién mandó el MA? ¿Ah? Ah, Manti, sí la vi, sí la vi. Estoy nervioso. La escogí porque te gustan las intelectuales que sepan de arte. Me encanta, sí. Esta chica es una artista y ama la moda. Sí, así es. A nosotros nos encanta la moda. Sí. Creo que lo hice bien. Ella suele decir que si tuviese una hija, la llevaría de compra siempre. Le encanta la moda. Sí, es verdad. Eso es cierto. Lo logramos. Hola. Hola, ¿cómo estás? Ya sabía que iba a elegir ella. Es la que le preguntó. No, pues sí, la verdad es que... Estoy bien. ¿Cómo te llamas? Fabiola. Fabiola, cierto. La ingeniera. ¿Te sorprendió? No sabía qué esperar. Estoy muy feliz. Qué bien. Bien hecho, mamá. Bien hecho, mamá. Si te gusta. ¿Qué? Lo siento. Escogí la que más me gustaba a mí. Lo siento, hijo. Me dejé llevar, pero me gusta. Tanto cielo. Hola. Hola. Muy bien feliz. Lo estoy. Me alegra. Cuando habló de moda y negocios, mi mamá se emocionó. Se nota que es increíble. Si dependiera de ti, hubieses escogido... Lo siento, le dice. Hoy sí, ¿no? Puta, sorry, ya. Te cagué, sorry. Nada más, porque no le diga nada, nomás. ¿Esa chica hoy? No creo, pero no me molesta. Es muy creativa y yo también lo soy. Le escribiré y veremos qué pasa. Le gusta ir de compras. Así es. Mis armarios. Cuando era muy joven y vivía en Vietnam, era diseñadora de modas. Me encanta vestirme bien, mis amigos. Entiendo. Me dicen que nunca me han visto. Lo siento. Lo siento.